En el primer Inside dedicado de lleno a Xbox Series X, Microsoft había prometido mostrar una primera camada de juegos para su nueva consola. En poco más de media hora, y con la promesa de Assassin's Creed Valhalla ocupando un rol protagonista, varios títulos a cargo de estudios independientes y desarrolladores de la talla de Deep Silver, Bandai Namco o Sega mostraron en la mayoría de los casos trailers cinemáticos o los llamados Target Render, lo cual en cierta medida se sintió decepcionante pues se había prometido gameplay. En este video te vamos a contar de manera resumida lo que se mostró y nuestras impresiones, así que quédate que comenzamos. El evento comenzó mostrando la visión del desarrollador para la versión de Xbox Series X de Bright Memory Infinite, un shooter futurista desarrollado por una sola persona y que mezcla intensas secuencias de disparos en primera persona con elementos sobrenaturales y otras mecánicas de acción que inevitablemente nos hacen recordar títulos como Ballad Storm o Shadow Warrior. Por el momento, el juego no tiene una fecha de lanzamiento prevista, pero sí su llegada a Xbox One. Posteriormente llegó el turno de un anuncio por parte de Codemasters. Hablamos de un Dirt 5 que se enfocará en una experiencia de juego arcade. El juego contará con una campaña en base a decisiones, un multijugador online de hasta 12 jugadores y, como un dato interesante, tendrá el multijugador local para 4 jugadores mediante pantalla dividida. El juego está confirmado para Xbox One y Xbox Series X con soporte total para Smart Delivery, por lo que al adquirir su versión de actual generación, tendrás la de Next Gen sin coste adicional. Luego todos pusimos los ojos en Scorn, una nueva aventura de terror en primera persona en un mundo abierto mediante varias regiones interconectadas, con resolución de puzles y manejo de armas, usando un particular estilo artístico que ciertamente nos llamó la atención. Sumado esto a la inspiración narrativa de obras de escritores de la talla de Franz Kafka, Jorge Luis Borges, J.G. Ballard o las obras cinematográficas de David Lynch o David Cronenberg. Sin una fecha de lanzamiento prevista, Scorn estará disponible para Xbox Series X. Y si con esta dosis de terror no te alcanzó, Blooberting presentó su nuevo juego, The Medium. Un juego de terror psicológico que nos hará vivir visiones a modo de viaje entre este mundo y el de los espíritus. Si la ambientación, o que sea lo nuevo de los creadores de Layers of Fear y Blair Witch no te alcanza, quizá la inclusión al equipo de desarrollo de Akira Yamaoka, compositor de sagas como Silent Hill, sea argumento suficiente para que el juego capte tu atención. The Medium tiene prevista su llegada a Xbox Series X para fin de año. Otros juegos independientes tuvieron su espacio en el Inside Xbox, todos para Xbox One y Series X, con el sello de Smart Delivery. Primero tenemos a Call of the Sea, un colorido juego de puzles ambientado en la década de 1930, mientras investigamos lo que sucedió con el marido de Nora y su fallida expedición. Posteriormente llegó el turno de The Ascent, un RPG de acción con combates tipo Twin Six Shooter y una ambientación Cyberpunk que se podrá jugar de manera individual o en cooperativo. Llegó el turno de Second Extinction, un shooter cooperativo en el cual dinosaurios mutantes llevaron a la sociedad al colapso y donde debemos darles casa para recuperar el planeta. Y como EA quiere estar en todos lados, Madden 21 entró en escena. Nos dieron mil vueltas queriendo evocar a las primeras entregas del juego con mucho gráfico retro en escena y luego anunciaron que darían soporte a Smart Delivery. Lo que no te dijeron en el momento fue que para acceder a lo que en realidad será una función cross-buy, deberás comprar el juego antes del 31 de diciembre de este año y tu consola Next Gen hasta marzo de 2021. Por suerte, Sega llegó para darle algo de vida al directo y no solo que anunció la llegada de Yakuza Like a Dragon para Xbox One, Windows 10 y Xbox Series, sino que además confirmó soporte real de Smart Delivery y guardado cruzado para que no tengas que comenzar de nuevo las decenas de horas de progreso previo. ¡Grande, Sega! Y como muestra extra de que las desarrolladoras japonesas están confiando en la plataforma, también tuvimos noticias de Bandai Namco, ya que ex integrantes del equipo de la saga Tales of trabaja en un nuevo anime, perdón, un nuevo juego RPG acción con mecánicas hack and slash llamado Scarlet Nexus. El título estará ambientado en un Japón futurista donde extraños seres llamados Alter no podían ser derrotados hasta la formación de un grupo militar, FSA, guerreros con habilidades de telequinesis que nos permitirán tirarles con todo lo que tenemos a mano. Scarlet Nexus no tiene fecha de lanzamiento prevista, pero sabemos que llegará a Xbox One y Xbox Series X con soporte para Smart Delivery. Otro llamativo del evento vino de la mano de Deep Silver y su nueva IP llamada Chorus, un juego de acción y exploración para un solo jugador que te llevará a luchar contra un temible culto, y lo veremos en 2021 para Xbox One y Xbox Series X, haciendo uso de Smart Delivery. Posteriormente, la misma editora confirmó que Vampire The Masquerade Bloodlines 2 será cross-gen con soporte para Smart Delivery, para que te pongas a bailar en el trailer, pero sin los cadáveres y toda la sangre alrededor. Y para cerrar el show no tuvimos una demo de gameplay de Assassin's Creed Valhalla en el sentido que habíamos esperado, pero al menos nos dieron un primer vistazo del mundo, sus personajes y algo de acción. La verdad es que quedamos algo decepcionados de no ver más, porque el trailer fue muy corto. La buena noticia, el juego soportará Smart Delivery. Y así es como terminó el Inside Xbox de hoy, con un trailer detrás de otro, poco gameplay real, mucho Smart Delivery y Aaron Greenberg presumiendo su heladera de CXX. Recuerden que en junio tendremos un evento centrado en hardware y servicios, mientras que el primer vistazo a Halo Infinite y otros productos de los Xbox Game Studios llegará en julio. ¿Te gustó la presentación? ¿Alguno de los juegos ya te dio hype? Dejanos tus opiniones que te leeremos. No te olvides de darnos like, suscribirte si todavía no lo has hecho y seguirnos en nuestras redes. Desde Colectiva Xbox te mandamos un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!